¿Cuántos años haciendo comedia y por qué le dio por ser comediante? Llevo seis años haciendo comedia. Lleno de energía, evidentemente. ¿Y por qué hago comedia? No sé, porque no me fue bien como químico industrial. Sí, no, es que ahorita esa es la profesión de moda, ¿no? Si su carrera no está dando frutos, vuelva a ser comediante. O coach. O coach, sí, esa del coach es la carrera del futuro. Y bueno, ¿qué opinas de nuestra presentadora? Que es un ser vivo. Bueno, ya empezó. ¡Fuerte el aplauso para Checho de Guizamón! Y todas sus partes completas. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Les pido disculpas, ¿no? No sé por qué, pero se me hace oportuno pedir disculpas. No sé, de pronto sea que este show no les guste, salgan después del show, o sea, mi parte no les guste. Y comenten afuera, ¿qué tal el show de ese infeliz? Una mierda. Pero el tipo pidió disculpas. Un mal comediante, pero todo un caballero. Ya. Ese era mi primer chiste. Siguiente chiste. Así va a ser toda la función. Ahí, esta noche, cristianos, en este bar. Ok. No hay cristianos, gracias a Dios. No hay cristianos porque... Tengo una pregunta para los cristianos. ¿Quién le dijo a los cristianos que la música cristiana le gusta a Jesús? ¿Qué tal que esa música le empute a Jesús? Y esa sea la explicación para tanto desastre natural en el mundo. Están los cristianos bailando sus cánticos. Alzad las manos. Y Jesús, ¿qué es esa mierda? Alzad las manos. Tsunami. Pero los cristianos tienen fe. Siguen bailando. Alzad las manos. ¿Qué es esa mierda de putas? Terremoto. Alzad las manos. Ya, hasta ahí va ese chiste. Me hubiera gustado extender ese chiste, pero no tuve tiempo para hacer más. Soy honesto, ¿no? Este, Bogotá. Hablemos de Bogotá. Bogotá, el año pasado, fue declarada destino turístico LGTBI. Cosa que me emputa. Porque a nadie se le avisó. Cuando cortan el agua en el barrio, avisan. Pero en esta ocasión no avisaron. Yo ese día amanecí. Y esa cantidad de maricas. Mamá, ¿de dónde sale tanto marica? Mamá, cierra la ventana que se nos entra un marica. Mamá, ¿me picó un marica? Me siento raro, madre. Quiero marchar por la séptima y no sé por qué, mamá. Como que quiero escuchar Lady Gaga, madre. Como que me volví vegano de un momento a otro, mamá. ¿Por qué Bogotá? Bogotá no estaba preparada para eso. No hemos podido ni con la Bogotá humana. Y ahora nos toca la Bogotá Cacorra. ¿Por qué? Habían otras ciudades que ya estaban listas. Ibagué, por ejemplo. Hay mucho homosexual en Ibagué. Mucho, mucho homosexual. Averigüe. Me puse a averiguar. Conscientemente, una investigación ardua. Y encontré una razón que explica este fenómeno. Resulta que los homosexuales gastan más en dinero que los heterosexuales. ¿Sí? Y a eso se les llama turismo gay. ¿Yo también he hecho turismo gay? Sí. En una ocasión, compré unos tiquetes para México en millón seiscientos. Al día siguiente, chequé, estaban en novecientos. ¿Por qué los compré? Por marica. Haciendo turismo gay con conciencia. Ok. Siguiente chiste. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte está implementando unos gimnasios al aire libre en los parques de los barrios populares. Cosa que me emputan. Porque quienes usan los gimnasios al aire libre en los barrios de los parques populares. Los ñeros. Y todos sabemos que un ñero ejercitado es un ñero potencialmente más peligroso. ¿Cómo es posible que el IDRD esté fomentando criminales? Yo extraño ese ñero escuálido. Ese ñero que uno podía empujarlo y salir a correr. Pero tengo miedo de ese ñero fitness, ¿no? ¡Qué pánico! Hasta ahí va ese chiste, amigos. Vamos con el siguiente chiste. ¿Alguien acá tiene perro French Poodle? Levante la mano, por favor. ¿Alguien tiene un puto perro French Poodle? Un perro French Poodle. ¿Saben qué es un French Poodle? French Poodle. No mentiré. French Poodle. Denuncien que el que tenga un perro French Poodle. ¿Tú tienes un French Poodle? ¿Para qué putas? ¿Para qué sirven esos perros? ¿Para qué? ¿No hemos visto un French Poodle antinarcóticos? ¿No hemos visto un French Poodle rescatista? ¿Qué pergas puede rescatar un French Poodle? No. Creo que emputan esos perros. Son tan comunes que nos venden por docenas en el de uno. En serio. No, cuando no hay cambio en el de uno, le dan a usted un perro. No, no, déme la moneda de 50. No, no hay. Su French Poodle. Y los que más odio son los French Poodle negros. Esos putos perros no tienen forma. No tienen. Una vez llegó un perro marica de esos y lo acaricié al puto perro. Lo puse en mi regazo y empecé a acariciarlo. Y como no tiene forma, sin querer, terminé metiéndole el dedo en el ano. No, o sea, no fui consciente de eso. Lo peor fue que hice contacto visual con el perro. Y aún así no le sacaba el dedo, ¿no? Fue extraño. Alguien tenía que hablar de eso, ¿no? Denunciar eso, damas y caballeros. Alguien tenía que decirlo. Pero hay una cualidad hermosa de los perros. Y no es que sean el mejor amigo del hombre ni que nada. No. Lo mejor que tienen los perros es que tienen el ano apretado. Gracias a esa característica, usted no tiene que limpiarle el culo a su perro. Y eso fortalece la relación humano-perro, perro-humano. Es hermoso ver eso, ¿no? Es como una fábrica de salchichas. Sale, corta, perfecto. Es divino ese ano apretado. Yo, cuando tenga mucho dinero, quiero hacerme un trasplante de ano de perro. Para no tener que volver a limpiarme el culo en la vida. En eso quiero invertir mi dinero. Además, amigos, no he entendido cómo es que se pierden los perros. No sé cómo se pierden. No sé, o sea, se supone que tienen un olfato súper desarrollado. Cómo, puta, se pierde un perro. Lo saca a su amo a cagar. Y el perro está ahí feliz. Y el hijo llega y dice, ¿Me estoy yendo? ¿Otro poco? Ay, jue puta, me perdí. Sí, ¿dónde estoy? ¿Qué hago con mi puta vida? Pero no creo en el amor de que dicen profesar los dueños de mascotas. Cuando se pierde el puto perro, siempre ponen un aviso en un poste. A blanco y negro, marica. Inviértale a su puto perro, ¿no? Un aviso a color, por favor. El aviso dice, se perdió Golden Retriever dorado. Y es una puta mancha negra. Uno puede tener al Golden Retriever dorado al lado. No, este no es. No, no es. ¿Y cómo es posible que escriben el cartel como si el perro lo hubiera escrito? Me perdí. Si el perro tiene la capacidad de escribir eso, realmente no se perdió. Se quería ir de esa casa. Siguiente chiste. Muchas gracias. Amables por sus aplausos. Honestos. Honestos. Tengo una pregunta para continuar este espectáculo. Amigos, amigos, si yo meto el pene, preguntas normales. Esta pregunta le puede salir a usted en el ICFES. Y esa pregunta puede ser decisiva si lo admiten a usted en la Nacional o en el SENA, ¿no? Entonces, es importante saber de penes. Si yo meto el pene en un frasco de aceite de oliva extravirgen, ¿sigue siendo extravirgen? Dudas razonables, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Para qué putas sirven los otros tres lados del rayador? Están ahí, pero jamás los hemos usado. Creo que la parte que más me emputa del rayador es esa parte que viene con agujeritos chiquitos. Que todo lo que usted raya ahí se queda en el maldito rayador. Y usted intenta como extraer y el puto rayador le hiere la mano. Es un rayador de mierda. Esto no es chistoso, obviamente, pero es informativo. Siguiente chiste. No paran los chistes. Es oportuno. Sé que es triste, ¿no? Esto de los perros perdidos. Pero creo que lo más triste que le puede pasar a un ser humano es cuando va a misa y el cura dice démonos la paz fraternalmente y nadie se la da a usted. ¿Qué momento tan hijo de puta? Se va por esa iglesia y digo marica perdóneme nadie como que uno le toca yo me perdono solo. Se me hace muy hijo de puta de parte de Dios que uno vaya buscando paz y uno salga emputado. yo recuerdo que le estiré el brazo a una señora la miré a los ojos y le dije señora la paz sea con usted. La maldita anciana me dijo en visto. Yo quedé con un rencor en el corazón y la esperé a la salida de la iglesia y la encaré y le dije señora ¿por qué putas no me dio la paz? Y me dijo ¿por qué no se me dio la puta gana? Yo en el piso nos dimos la paz obviamente porque los caminos de Dios son misteriosos ¿no? Hasta ahí va ese chiste. Tengo 30 años aún vivo en la casa mamá hace poco me preguntó Sergio ¿cuándo se va a ir? Y yo perdón le dije madre voy a vivir mi vida como Jesús y mamá ¿cómo así? Le dije pues con María hasta los 33 si ustedes lo revisan Jesús no se quería ir de su casa si al mal no lo matan se queda ahí ahí ¿no? en serio pobre María el man hacía unas fiestas las hijueputas una vez se perdió tres días la pobre María buscándolo no ha visto a Jesús no ha visto a Jesús no ha visto a Jesús no ha visto Jesús no ha visto a Jesús y el man resucita y teniendo la oportunidad de independizarse para donde se fue para donde el papá y eso es es lo que creen las madres ya sé que no les gusta ese tema es espinoso es espinoso es un tema espinoso difícil de comentar esta semana he tenido unos encuentros muy extraños con indigentes no tiene nada que ver con Jesús pero no es real iba caminando por la calle y me encontré con un indigente y nos quedamos mirando y me di cuenta que ese indigente tenía los mismos tenis que yo lo que me hizo pensar que no sé si a él le está yendo bien o si a mí me está yendo mal una situación compleja ya no pasó mayores ahora me gusta cuando ustedes se ríen cuando ustedes no se ríen uno acá se siente solo como un estúpido es como cuando uno va a la tienda y no hay nadie que atienda esa es la soledad si en serio se llega a la tienda y como yo no sé uno por qué carajos se queda ahí hay otra tienda enfrente pero uno como que se quiere quedar ahí siéndole fiel a su tendero como que uno espera ahí como la muerte el frío lo abraza a uno y uno cree que asomando la jeta encuentra al tendero porque uno se jura que el tendero está escondido ¿no? el tendero está así ni mierda hoy no atiendo yo siempre como marica atienda y atienda y atienda y a mí quién putas me atiende hoy no atiendo entonces a uno le da ganas de jugar con el tono de la voz ¿no? uno empieza venas parece uno un alma perdida venas si ese tono no sirve uno corrige ¿no? venas y seamos honestos la pendejada se pega ¿no? siempre llega otro estúpido a la tienda y le pregunta amigo ¿no hay nadie? y uno acá no ah bueno entonces los dos venas público seamos honestos ¿cierto que cuando la tienda está sola a uno le da ganas de robar? tenemos un ñero adentro robe 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 uno se agobia es porque no sabe qué robarse Dios mío unos chicles ay sí soy malo y la voz tan marica robe algo más grande robe robe unas papas uno se acuerda que el tendero es bien carero dice no dos papas por hijo de puta siempre este viejo asqueroso robándonos usurpándonos nuestro poco dinero uno por poco y termina echándole fuego a la tienda por Dios pero eso no es lo peor lo peor es cuando llega alguien a la tienda y lo confunde a usted con el tendero uno se agueva amigo a como son las papas es que yo no o sea yo no yo soy como usted de los de este lado sí hay algo raro no la tienda no es de uno pero uno no quiere perder la venta sí el caso más curioso ya uno empieza a decir disparates le voy a decir la verdad lo que pasa es que el señor no está el señor está en nuestros corazones porque cuando no está nervioso dice disparates en una ocasión estaba en una entrevista laboral la psicóloga me estaba entrevistando yo estaba muy tenso me dijo Sergio ¿cuál es su mayor defecto? y yo dice doctora tengo el culo peludo no sé por qué dije eso pero la doctora quedó muy tramada muy honesto gente así necesita esta empresa y yo ¿cómo así doctora? con el culo peludo no estúpido honesta yo qué pena doctora hizo mayor virtud que cuando me la peino se ve bonita ya la autora se dejó envolver por el juego ¿será que nos puede mostrar? no porque no no está peinada señora realmente esto nunca pasó eso fue una invención mía ¿sabes por qué? esto nunca pasó esto nunca pasó tengo malas mañas público soy un mañoso me gusta orinar en la calle es un placer meo donde se me da la puta gana en un árbol no sé siempre me hago así para orinar no sé no sé por qué hago este gesto ¿no? porque no debería ser así debería uno orinar así pero siempre hago así como si se me fuera a caer en cualquier lado en un perro también si es un fresh fooder negro mejor sí siempre una anciana meemos la anciana una vez estaba meando un poste meando un poste lo juro esto sí es real esto es real meando un poste estaba meando un poste hombres cuando uno me da uno se desconecta del universo ¿no? y se acercó un individuo a robarme eso no es de Dios ¿cómo es posible que en la situación más vulnerable alguien sea tan malintencionado? y me puso un puñal en la espalda y me dice deme todo lo que tiene y yo con eso en la mano le dije amigo pues no es el lugar ¿no? me dijo tan chistoso entonces le dije revise acá ¿no? yo con eso ahí entonces el tipo metió la mano y me dijo aquí no hay ni mierda le dije entonces coja esta me dijo que grosero es usted le dije amigo discúlpeme pero tenía el pene en la mano tenía que hacerle ese chiste le dije meta la mano acá le dije pero no me va a hacer el chiste otra vez mientras que me esculcaba en este bolsillo yo dije ¿pero por qué me voy a dejar robar? tengo que hacer algo pensé y dije ¿y si me volteo y lo orino? lo vi razonable lo vi viable el tipo se descuidó agarré mi pene y me volteé ¿no? le dije ahora sí pichurria entonces el man se asustó y me dijo uy baje esa arma se le puede disparar dijo no sé hombres cuando uno tiene el pene en la mano uno se siente valiente ¿no? yo le daba vueltas a mi pene así largo de acá infeliz el tipo salió corriendo lo malo es que me fracturé el pene 15 días con la verga entablillada ¿no? si se si los van a robar cuando estén meando déjense robar ¿les gustó la moraleja de este cuento? eso tampoco fue real creo que lo que he contado nada es real nada es real tengo 30 años ya se los dije creo en las hadas hombres creo en las hadas maldita sea déjenme creer en las hadas ¿o cómo explican ustedes que uno en la mañana se levante a mear y le aparezca un pelo enredado en el pipí ¿de dónde vino ese maldito pelo? ustedes se levantan a mear pero qué puto es largo ese puto pelo pero qué me lo chupó Rapunzel por Dios no ¿quién puso ese pelo ahí? fácil ¿un hada? ¿cómo se llama esa hada? ¿el hada de las huevas? ¿o arrugada? ¿sí? ahí termina esa rutina porque ya para despedirme quiero dejarlos con un chiste que llega un señor a una tienda y le pregunta a la señora de la tienda disculpe señora ¿tiene raíces chinas? y la señora le dice no mis abuelos son del Tolima ok siguiente chiste hay una vez una fiesta de elementos químicos ¿no? y estaban todos los elementos bailando en una esquina estaba el cloro con el calcio bailaban así ¿no? el calcio le cogía el electrón al cloro y en otra esquina estaba el bario con el cenón el cenón suena rico no sé por qué pero y en esas llega el cobre y todos estaban borrachos y el cobre se va a tomar un trago de agua ardiente entonces no cobre usted no puede tomar y el cobre pero ¿por qué? porque usted cobre es el conductor elegido ok este chiste tiene la particularidad que divide al público entre los que valieron bachillerato y los que no los que no entendieron este puto chiste van a llegar a sus casas y van a buscar en google propiedades físicas y químicas del cobre van a leer lo que dice ahí y van a decir oh 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 qué chiste tan hijo de puta amigos muchas gracias que estén bien aplausos aplausos CC por Antarctica Films Argentina